Gloria a Dios. ¿Lo tienen hermanos? Bien. Capítulo 18 del Evangelio de Lucas. Dice ahí la palabra del Señor. Lucas capítulo 18. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Más el publicano, estando lejos, No quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Le damos todos el 14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Señor Jesús, en esta noche, Padre, te damos gracias por esta palabra que está aquí, Señor Jesús. Gracias por la que vamos a recibir, la que vas a poner en cada uno de nuestros corazones. Señor, es vital para nosotros retenerla. Es vital para nosotros guardarla y ponerla por obra. Ayúdanos, Señor. Estas son palabras excelentísimas, tuyas, Señor. La provisión que tú le envías a nuestra alma, que trae, Señor Jesús, los nutrientes y los valores para que nuestra vida sea mejor delante de ti, agradable, cada día mejor, Señor, en lo que tú has establecido hacer para con cada una de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Y en este momento, Padre, pongo mi vida detrás de este escritorio sagrado y te pido que me unjas mis labios una vez más. Ayúdame. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Siéntese, por favor. Gloria a Dios. Qué bueno nosotros conocer las cosas de Dios. Dios, las maneras como Dios trabaja para con nosotros. Porque Él tiene su carácter. Él tiene su manera de ser. Y Él nos enseña desde, desde su ser, Él nos enseña a nosotros para que podamos nosotros también obtener el bien que tanto necesitamos. Aquí, en lo que acabamos de leer, vemos dos parábolas. Recuerden que una parábola es un ejemplo de un suceso natural para dar una enseñanza espiritual. Eso es una parábola. Y aquí el Señor se refiere a dos parábolas hablando exclusivamente de un tema. El tema de la oración. Y lo que vamos a mirar es justamente eso. Que la oración, aquí, en el primer punto, trata de una condición. La condición es la perseverancia. Como una de las condiciones para la oración eficaz, la perseverancia. Y número dos, la segunda parábola, la parábola del fariseo y el publicano, tiene otra condición y es la condición de la humillación en la cual debemos presentarnos para que el Señor reciba nuestra oración satisfactoriamente. A pesar de que aquí en estas dos hay una tremenda lección, nosotros tenemos que entender que a través de la oración nuestras vidas están mejor con Dios y no solamente con Dios, sino con nuestros semejantes. Es decir, que la oración como práctica permanente en nuestras vidas trae muchos beneficios, no solamente en lo interno, sino en lo externo. Es decir, que Dios quiere tratar primeramente con nosotros interiormente bajo una relación y en eso está la humillación. Porque cuando nosotros, por eso decía aquí, que estos hombres, dos hombres subieron al templo a orar. Pero dice que a unos que confiaban en sí mismos, ahí está hablando del carácter, está hablando de aquellas personas que creen ser o tienen una personalidad o tienen una forma de ser, están fijas en ellos mismos, en lo que creen, en lo que piensan, en lo que son y no le dan oportunidad a Dios. Y eso es una equivocación. Nosotros tenemos que dejar a un lado nuestros conceptos, nuestros pensamientos, nuestros agrumentos, nuestras tradiciones para darle oportunidad a Dios, para que Él se pueda glorificar en nuestras vidas. Eso se lo tengo que decir, hermano, porque yo sé, hay personas en nuestro medio que han estudiado, que se han preparado, que tienen cierta experiencia, que se han inclusive sentado en una religión y ahí se quieren quedar. Pero yo les quiero decir que aquí el que tiene la razón no son las religiones, no son los hombres, es Dios. Y Dios tiene su palabra, su palabra como la absoluta verdad. Es la única fuente de verdad que hay en el mundo. En el mundo existen millones de libros, pero el único que contiene una verdad absoluta es la Biblia. Absoluta. ¿Por qué? Porque es el legado que Dios nos dejó. Y lo que dice ahí, lo que dice ahí, hay que respetarlo. Eso se tiene que respetar porque es la palabra de Dios. Pero hay hombres, hay hombres que tienen ese carácter. No, yo pienso así, yo creo así, yo tengo esta experiencia así, a mí me lo enseñaron así en la escuela, así me lo enseñaron mis padres. Entonces, tienen eso y Dios, entonces esas personas no van a lograr nada con Dios. De verdad que no lo van a hacer. Justamente las personas que hemos logrado algo con Dios, hemos llegado bajo una humillación. Hemos, haga de cuenta como cuando, cuando capturan a alguien, cuando alguien es capturado, todos sus derechos quedan, quedan rendidos. Ya no puede hacer absolutamente nada más. Es decir, lo que tenía, hasta ahí le llegó, porque queda capturado. Así quedamos nosotros con Dios. Todos nuestros argumentos quedan capturados. Todos nuestros deseos capturados. Todo lo que éramos nosotros queda capturado porque llegamos ante la omnipotencia y el poder de Dios. Amén. Y lo que Él trae para nosotros no es una prisión, sino es una gran libertad. Yo sé que yo tuve a mi padre. Mi padre estudió filosofía y letras en la universidad. Y cuando yo me convertí, Él no creía lo que yo iba a hacer. Pero Él, Él estaba muy firme en sus pensamientos y en lo que los libros le habían enseñado. sus argumentos eran muy fuertes, muy fuertes por los libros, por la misma filosofía. La filosofía tiene una corriente y es los griegos, el origen, los griegos. Y Él conocía mucha historia griega. Y claro, ahí estaba el pensamiento de esos grandes filósofos Platón, Sócrates, Hipócrates y todos esos Hipócrates. Y Él, y Él creía en todo eso. Yo lo recuerdo, Él me enseñó a mí filosofía en el sexto año y Él conocía esos temas. Y todos los que hemos estudiado en un colegio tuvimos que estudiar filosofía en alguna ocasión. Así que, Él estaba muy, en sus conceptos muy claros, de ahí se desarrolla todo lo que es el pensamiento humano y se crean ciertos, ciertos conceptos y argumentos. Pero, pero todo esto no es nada frente a la verdad del Dios Todopoderoso. Le costó a Él, le costó mucho tiempo, muchos años entenderlo hasta que llegó al fin porque Dios tenía un plan de salvación para Él y Él tuvo que rendirse un día. Él rindió todos esos conocimientos, todos esos argumentos, todo eso que Él tenía lo rindió y en sus últimos cuatro años no se agarró sino de este libro y afortunadamente, hermano, los últimos escritos que dejó, los dejó bajo la inspiración de la Biblia y no de la filosofía. Ahora, aquí hay cosas importantísimas para nosotros. Nosotros hemos sido formados bajo conceptos de hombres y da lástima eso porque eso es lo que muchos enseñan y le han enseñado a tantos que pensamos que viene de Dios y no es así. Si usted mira por ejemplo el capítulo 29 de Isaías verso 13 dice, dice pues el Señor porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Cuando llegamos aquí yo recuerdo que cuando yo no era cristiano yo podía creer en cualquier cosa en cualquier cosa pero yo también llegué a tener mi propio altar y mi confianza en los ídolos pero llegó el momento en que estudiando las escrituras me di cuenta que a Dios para Dios es una ofensa es una ofensa un ídolo porque lo está suplantando a él porque la confianza que él quiere de nosotros nosotros la estamos dando a una imagen de barro a una imagen de acera y hermanos y es interesante porque aquí en Isaías 44 por ejemplo dice el verso 9 los formadores de imágenes de talla todos ellos son vanidad y lo más precioso de ellos para nada es útil y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden la iglesia la biblia católica dice los formadores de imágenes son estúpidos perdóneme mi biblia es más decente pero por favor vaya usted a una biblia Dios habla hoy y verá que ahí dice los formadores de imágenes y los que se postrarán de ellas son estúpidos el salmo 115 todos lo conocen verdad el salmo 115 por eso hermanos nosotros tenemos que mirar en las escrituras porque miren el salmo 115 no a nosotros oh Jehová no a nosotros sino a tu nombre da gloria así comienza el salmo 115 porque han de decir la gente donde está ahora tu Dios nuestro Dios está en los cielos todo lo que quiso ha hecho los ídolos de ellos son de plata y oro obra de manos de hombres tienen boca más no hablan tienen ojos más no ven tienen orejas y no oyen tienen narices más no huelen manos tienen más no palpan palpan tienen pies más no andan los tienen que cargar los tienen que hermano y como vamos a confiar en algo así definitivamente como lo pudimos creer si alguien que conozca los 10 mandamientos sabrá que el segundo mandamiento es una orden de Dios a no creer en eso vamos a mirarlo éxodo capítulo 20 en éxodo capítulo 20 dice allí ahí están los 10 mandamientos y dice el verso 1 y habló Dios todas estas palabras diciendo eso fue lo que está escrito en piedra yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre no te mandamiento número 1 no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra oiga no te hagas que ese es el segundo mandamiento por si alguien no lo sabía prohíbe la idolatría absolutamente dice no te postrarás verso 5 ni te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso y quiero que pongan sus ojos en el verso 23 no hagas no hagan conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis así que si tienes un crucifijo en la casa no creas que vas a cometer un sacrilegio no lo creas la Biblia la Biblia condena no aprueba reprueba al que tiene y hace imágenes de altar o de adoración lo que ocurre es que el enemigo justamente tiene ese sistema para engañar a los hombres y hemos sido enseñados por otros para esas tradiciones pero nosotros tenemos la palabra como la absoluta verdad amén por eso es que aquí entonces nosotros tenemos que saber a quien dirigir nuestra confianza yo no puedo tener una relación con un ídolo y creer que así con ese ídolo estoy agravando a Dios estoy usando un medio que no está legítimamente determinado por Dios para yo entenderme con él como si él necesitara un intercesor un intermediario para que yo pudiera estar con él no el intercesor ya lo fue el mismo Jesucristo fue el que vino y se entregó por nosotros él fue el que hizo todo por nosotros para que nosotros tengamos acceso a su presencia para que nosotros vengamos ante él y él mismo nos atienda amén en cualquier lugar donde estés eso es lo que quiere el Señor que sepamos y tanta gente que tiene una situación y lo primero que miran es a que santos se van a van a ir a pelar para que les pueda ayudar a que imagen van a ir y hay yo recuerdo hermanos que eso se ha venido disminuyendo si pero en mi país hay una mi Bogotá es una ciudad grande pero todo el mundo en Bogotá sabe que es la carrera séptima y la calle 13 la calle 13 y la carrera séptima ahí está toda una catedral grandísima viejísima antiquísima yo entraba allí cuando yo entraba allí yo tenía que usted agarraba por acá y había un santo en cada uno de esos lugares usted tenía que escoger cualquiera de esos y en la otra pared estaban los otros y préndale velas y la gente allí y fuera eso la imagen del Señor allá solito usted que piensa de eso eso era completamente por eso la Biblia dice que comunión tiene el templo de Dios con los ídolos que comunión si o no segunda de Corintios 6 que comunión tienen el templo de Dios y los ídolos ninguna no no podemos ese era el problema y un día Israel le dijo dijo estas palabras muy lindas aunque los aunque los los hombres de los demás países busquen a sus dioses y busquen todavía más dioses nosotros solo a nuestro Dios miraremos por eso una israelita no tiene oh hermano una israelita sabe lo que dice Éxodo ellos no tienen un solo ídolo no lo tienen no lo pueden tener lo único que ellos tenían así como santo y sagrado era el templo el templo si para ellos era algo como un ídolo pero era por quien estaba en el templo por quien se movía en el templo el objeto del templo era el Señor por eso era que ellos ellas tenían que orar hacia Jerusalén hacia donde estaba el templo y ahora no lo pueden hacer así lo decían pero no hay templo ahora porque justamente Dios los castigó por eso porque se pusieron a hacer otras cosas en vez de buscarlo a Él directamente pero nosotros tenemos un entendimiento ahora tenemos la Biblia completa y ahora sabemos que nosotros podemos entrar en contacto con el Dios Todopoderoso directo ahí en vivo y en directo usted tiene que tener esa confianza si usted la tiene usted va a hacer su oración efectiva porque hermano tanta gente me da lástima a veces veo esas procesiones veo esas personas que se van y le pagan plata y prenden velas y están perdiendo su tiempo están perdiendo su tiempo pero nosotros nosotros sabemos sabemos que el Señor nos oye sabemos que el Señor nos atiende por eso está hablando aquí esto es que claro Dios Dios claro Dios claro que Dios está allí y quiere escuchar nuestros señores pero no solamente para que le pidamos sino para que establezcamos una relación con Él una relación una comunión una adoración hermano algo especial y no y claro y entre eso están las peticiones sí claro pero no la oración no puede ser es que hermano usted le dice usted escuche esto vaya hacia afuera y pregunte a una persona usted cree en Dios y en las personas que le dicen sí yo le pido a Dios así le dicen a usted yo le pido a Dios pero que le piden siempre le están pidiendo algo material verdad esa no es la manera como uno se ve imagínese hermano que yo vaya de una persona que tenga plata venga deme plata y no me conoce ni nada y de una vez voy a pedirle plata de una vez no pero venga establezcamos primero una relación cierto una amistad seamos amigos pero la gente de una vez yo le pido y a Dios es para pedirle y que de tu vida verdad es que pensemos en algo lógico hermanos Él es un ser vivo Él es hermano Él es el Dios hermano vivo es que Él está vivo Él no está muerto Él resucitó amén y Él quiere relación entonces la relación es eso vamos tener una amistad con el Señor que tú te levantas y deja de pedirle más bien dile Señor yo te alabo esta mañana te glorifico Padre te doy gracias hermano sabe que hay las oraciones mejor hechas son las que vienen anticipadas con acción de gracias Él lo dice por nada estén afanosos si no se han conocido sus peticiones con qué acciones de gracias por todo y Job dijo si recibimos lo bueno no vamos a recibir lo malo pues bueno entonces démosle gracias a Dios por lo malo también verdad por lo malo que me esté pasando pero Dios no tiene la culpa de nuestros errores pero si queremos que venga y nos lo solucione oiga bien como somos de injustos queremos que Él nos solucione los problemas en que nosotros nos metimos y solamente lo queremos para eso para que venga como un bombero acabe con ese problema porque yo quiero seguir mi vida igual tampoco así no es es que Dios nos conoce hermanos Él sabe lo que necesitamos nosotros necesitamos es una relación con el Señor hermano una relación con el Señor una amistad con el Señor porque hermano déjeme preguntarle a usted esto si usted si usted anda con una persona y usted ve que esa persona siempre tiene interés en usted usted se siente usted se siente cómodo no porque si yo si una persona empieza a andar al lado mío y comienza a andar al lado mío porque me quiere algo de mí pero eso no es amistad no me está valorando como lo que uno quiere así mismo debe ser con Dios piénsenlo hermanos no es que yo estoy no estoy diciendo esto de mis hijos pero que tal que solamente mis hijos me llamaran para pedirme algo hoy me gustó lo que hizo David llamó a la mami le puso un texto mami quiero saber como amaneciste de tu dolor en el hombro bonito eso cierto no lo llamo para eso te estoy llamando madrecita que lindo bonito cierto eso es bonito cierto pero no que lo llamen uy pastor lo llamo para que me preste tres mil pesos yo le digo no se escucha pero entonces lo que quiero decirles en esta noche es eso mire lo lindo que es mire lo que está pasando aquí el señor quiere que nosotros entremos en una relación con el cuando usted lo entienda usted comienza a recibir sin necesidad de pedir sin necesidad de estar pidiendo usted tiene que pedir en alguna ocasión lo hicimos esta noche pero les quiero decir que lo que el señor quiere de nosotros es una relación personal usted no está parado esto no es una iglesia donde le damos honor al título iglesia pentecostal unidad latinoamericana yo no hablo ni en la prisión de eso ni en las casas en ningún lugar hablo el rótulo de nuestra organización no yo hablo de Cristo yo hablo de nuestro Dios yo lo presento a él que lo conozcan a él si o no y esta es la vida eterna que lo conozcan a él el Dios todopoderoso a quien ha enviado es decir el mismo vino para darse a conocer y que bueno eso entonces yo entro en una relación con el personal y la tengo ahora entonces él me enseña bueno vas a orar con fe para tener fe yo voy a leer la Biblia voy a conocer mejor sus promesas porque fe es conocer las promesas del señor vas a orar según mi voluntad y como conoces mi voluntad con tu palabra señor verdad que si pero también con perseverancia porque yo no te voy yo te voy a dar una de tres respuestas te voy a decir a tu oración si te voy a decir a tu oración no o te voy a decir espera un poco eso es lo que va a responder Dios va Dios responde a todas nuestras oraciones él no oye al pecador el que quiere seguir en el pecado el que quiere seguir viviendo como es como sin entender a Dios porque Dios cuando llama nos llama a nacer de nuevo a renunciar a nuestro yo si alguno quiere venir en pos de mi niéguese a si mismo sus conceptos su religión su pasado todo niéguese él quiere que nosotros seamos nuevas personas con él eso es lo que él quiere y en eso estamos a eso venimos a la iglesia es decir todo creyente que se bautizó ya entendió el mensaje que Dios quiere hacerlo nueva criatura lo quiere hacer nuevecito un nuevo un nuevo ser creado según la imagen de Dios el que no ha nacido según la imagen de Dios de nuevo tiene la imagen de Adán la imagen del otro corrupta por eso el Señor dice no vengan a mi y van a morir a ustedes y van a ser nuevas criaturas y así me podrán adorar y así podemos tener una relación y así podremos venga hablemos y tendrás todo lo que es mío será tuyo y tú serás mi hijo yo seré tu Dios lo entendemos o no lo entendemos ese es el lenguaje de Dios pero la perseverancia es aquí algo importante porque cuando cuando Dios no me responde a mí una oración es porque o estoy lejos de él verdad porque si yo le voy a pedir algo quien está en la en la actividad allá hay alguien allá bueno si yo le voy a pedir algo a la hermana Estela hermana Estela hágame un favor tráiganme un vasito con agua ella me escuchó ¿por qué? porque está lejos de mí entonces cuando tú estás lejos de Dios acércate acércate al Señor acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros dice el Señor eso o no lo dice Santiago 4 acérquense a mí y yo me acercaré a usted cuando usted se acerca a Dios acérquese con humillación dígale Señor yo no puedo Señor yo no sé Señor mis argumentos no no tú tienes la razón yo vengo a hacer lo que tú me digas yo voy a soltar mis pensamientos yo voy a soltar mi voluntad yo no soy nada ya voy a hacer lo que tú me digas eso es humillación para el Señor eso es lo que está diciendo aquí porque aquí había un hombre que lo conocía que lo conocía a él pero como confiaba en sí mismo ya se montó en una religión y dijo no pues yo fariseo no puesto en pie oraba consigo mismo ni siquiera con Dios hablaba solo Dios estaba muy lejos claro ¿por qué? porque en él no estaba ese sentido de la relación estaba haciendo una práctica litúrgica algo algo mecánico y el Señor no quiere eso él quiere una relación fresca amén constante permanente diáfana sincera y cuando tú tienes eso lo tienes a él vea hermanos aquí vemos y dice dice aquí la parábola del juez injusto es porque porque hay cosas que no se nos van a dar fácil no se nos van a dar fácil pero en la medida en que nosotros hacemos la voluntad de Dios se nos van a dar porque es que hermanos nosotros somos personas que nos gusta quedarnos con cosas nuestras viejas actitudes temperamento cosas de nosotros que queremos quedarnos y el Señor nos está pidiendo eso y él quiere que soltemos eso y en la medida que soltemos eso nos rindamos a él en humillación porque es que es que Dios trabaja cuando nosotros nos humillamos haga de cuenta como cuando usted tiene a su hijo y su hijo le está armando un rompecabezas ¿sabe que es un rompecabezas? si eso entonces el niño lo está armando pero usted se lo trajo muy difícil entonces el niño comienza y usted está detrás de él y usted ya sabe como se hace pero el niño no sabe no le da entonces usted le dice al niño papito me deja ayudarlo y él le dice no déjeme a mi solo pues entonces bueno siga pues solo pero yo sé como ayudarte hasta que el niño no se rinde le dice está bien papi venga me ayuda ahí es donde Dios trabaja cuando usted le dice al señor señor ya no más ya yo no puedo más yo no puedo más con este problema yo no puedo más con esta relación yo no puedo más con estos hijos yo no puedo más con esta situación señor me entrego a ti cuando nosotros no hacemos eso entonces viene la ansiedad viene la preocupación viene el lamento viene la crisis viene la depresión pero cuando tú te sueltas o descansas porque le entregaste tu carga al señor y él es el único que la sabe llevar él es el único que la puede solucionar pero sabes que le va a decir el señor el papá le tiene que decir al niño ponme cuidado aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas ven se dan cuenta con Dios las cosas son mucho más fáciles con la oración con nuestra relación con él no importa que te digan loco, loca si vas por la calle y vas hablando con el señor vas cantando no importa no estás loco no estás loca bueno si pero nuestro manicomio está en el cielo si o no claro no, no se avergüencen de eso ¿por qué? hermano si no se avergüenza esa gente que tiene piercings en la lengua en la nariz gente con esos pelos ahí todos parados así y esa gente andan así todos orgullosos y usted no va a ponerse a caminar orgulloso con una biblia cantando alabanzas al señor no hermano eso es lo lindo es relación lo que el señor quiere algo algo real pero aquí dice el señor dice este juez injusto que ni conoce a Dios ni tiene temor de Dios ni a nadie le temía pero dijo ay pero esta ancianita para que no me agote la paciencia pues la voy a atender cierto venga a ver que es lo que quiere me imagino que iba a ser así pero el señor dice oigan lo que dijo el juez injusto y entonces hace la pregunta acaso Dios no hará justicia no hará justicia si estás viviendo cosas injustas en tu trabajo en tu matrimonio en tu vida si tú le oras a Dios y tienes una relación con él es que no te estrechas tu relación con él cuando tú no estrechas tu relación con él ¿cómo vas a dejarlo? que él actúe si no lo estás dejando porque no tienes una relación con él estás lejos de él pero si oras sin cesar si lo buscas con humillación con humildad con humillación el señor dice no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche se tardará en responderles os digo que les hará justicia dice el señor eso lo está diciendo el señor yo les voy a hacer justicia porque él es el Dios justo él no se va a quedar con eso no señor usted siga orando por algo si está pidiendo justicia siga orando que el señor lo va a hacer y dice os digo que pronto les hará justicia pero cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra entonces la fe no tiene que ver solamente con lo que yo creo que Dios puede hacer sino con lo que yo creo que sigo orando y no voy a desmayar por eso comienza diciendo en la parábola de la necesidad de orar siempre orar siempre y no desmayar dice el verso 1 le refiero una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar orar y aquí al final entonces es nuestra actitud ya está bueno deja de hacer tú las cosas deja de creer que todo lo puedes controlar que todo lo puedes solucionar deja hay cosas hay cosas que nunca lo vas a hacer tú no lo vas a hacer tú no vas a hacer las cosas no se hacen como tú quieres sino como el Señor diga Él es el Señor Él es el sabio Él es el poderoso tú no yo lo digo hermanos porque uno hay situaciones que si no se las hermano mire hay cargas tan pesadas para nosotros que nosotros no podemos llevarlas pero el Señor sí puede hay relaciones de esposos con esposas es más con hijos mi mamá era de las que creía que controlando a mi hermano iba a lograr traerlo al Señor y no fue así hasta que el Señor le dijo suéltalo ya lo soltó y ahí fue cuando Dios actuó entonces uno tiene que dejar hermanos es que rendirse y decirle Señor yo no puedo pero tú sí lo que no puedes dejar de hacer es orar con un corazón hermanos uno mire 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 por más experiencia que tengas en algo que creas inteligencia sabiduría todo lo que tú creas que tienes déjalo a un lado porque aquí el que sabe es el Señor Él lo quiere hacer todo desen cuenta hermanos y quiero decirles para terminar la mayoría de las personas que entran a la iglesia y que venimos del mundo venimos con enfermedades espirituales y emocionales problemas psíquicos y un psíquico mundano no puede los psicólogos del mundo no pueden dime cuántos matrimonios habrá arreglado un psicólogo los centros de rehabilitación para drogadictos hermano eso es una cosa que ponen ahí pero eso no no sirve eso no es efectivo porque es prerrogativa de Dios los problemas emocionales del ser humano sólo Él los puede solucionar los problemas en el corazón en el alma solamente los arregla Dios y tú no los arreglas con el trago ni con la ira ni con la venganza ni con haciendo volviéndote loco en el mundo ni con el dinero no lo único que nos arregla por dentro es el Señor en nosotros la esperanza de gloria amén hermanos por eso esta noche sigue perseverando en la oración hasta que estés cara a cara con Él como dijo alguien no busques su mano busca su rostro no busques la bendición busca al que te bendice estamos es muy diferente y entonces ahí lograrás acércate al Señor más en oración trata de tocarlo de alguna manera busca una manera en la cual un lugar donde tú te puedas encontrar con Él donde tú puedas sentirlo a Él donde tú puedas decir aquí estoy con el Señor y me está escuchando y Él me está recibiendo esto usted puede descansar todo el día usted puede estar tranquilo todo el día mientras que usted escucha la alabanza mientras que usted hace su trabajo todo está bajo el control de Dios se lo aseguro ¿cuántos dicen amén? pongámonos de pie hermanos vamos a darle gracias al Señor por su palabra en esta noche uno de los mejores lugares para encontrarse con Dios es este altar vea Dios tiene un altar un lugar de encuentro ¿sabe qué significa altar? lugar de encuentro y tú puedes venir puedes venir esta noche a este altar y hablar un instante con Dios un minuto dos minutos no importa el tiempo importa la calidad del tiempo y tú puedes encontrar ahí respuestas pero que el Señor el Señor el Señor te puede oír ahora porque te estás humillando porque te estás yendo no puedo Señor yo no puedo con esto pero yo te entrego esta carga yo te entrego esto que estoy viviendo esto que estoy sufriendo esto que me está pasando Señor yo lo entrego a ti Señor Jesús dile su nombre Señor Jesús Señor Jesús tú me conoces Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús